Ch-ch-ch-charlas previas Ch-ch-charlas previas Extractos y comentarios de información sobre el mercado de divisas La 7 pavos Llamando la atención, tiene ya varios días que en Londres a un broker que se llama CWM que es un broker que al parecer no era tan pequeño como yo originalmente pensaba es un broker que hace unas semanas inclusive había firmado un contrato con el Chelsea para patrocinarles, me refiero a este club de fútbol del Chelsea y bueno pues resulta ser que en medio de unas investigaciones un poco extrañas que está haciendo el Reino Unido allá para tratar de cachar por anticipado a potenciales estafadores se puso a tratar de irrumpir en lo que ellos suponían pudieran ser boiler rooms, es decir cuartos de supuesto trading pero que en realidad son estafadores llamando clientes para tratar de conseguir fondos y pues dentro de las características de estas pesquisas que suenan un poco extraño o sea el papel de un regulador es muy importante que se fije en un equilibrio entre el estar pendiente de que no se vayan a cometer fraudes estar al pendiente de que no vaya a haber comportamientos ilegales por un lado pero por el otro lado también evitar el acosar compañías que estén haciendo las cosas bien y va a ver por qué se lo estoy diciendo yo no conozco este broker CWM nunca he tenido trato con ellos ni siquiera he visto hasta el día de hoy su página de internet pero si lo he estado viendo en noticias de la prensa especializada de Forex en las últimas semanas porque había legatos de que esta era una compañía fraudulenta bueno pues resulta ser que se está defendiendo esta compañía dice la lista de pues digamos características sospechosas que estaba persiguiendo la policía para tratar de rompir este tipo de compañías boiler rooms incluyendo pues compañías que no despliegan su nombre corporativo en las áreas de recepción que tienen trabajando a su staff en horas anormales que utilizan falsos nombres y que este tienen a sus empleados contactando gente con scripts preparados todo esto eran parte de las características que decía estar buscando la policía y dice esta compañía CWM no concuerdan con su perfil en un comunicado que envía esta firma revela que pues tiene un contrato por ejemplo para que se piense que no va a desaparecer rápido tiene un contrato de 10 años de renta del piso 21 de la Huron Tower allá en Londres en la City que el depósito fue pagado y que también tiene un staff de empleados a los cuales les paga con regularidad y por vías legales también dice que las marcas de la compañía CWM están desplegadas en todas sus oficinas que todas las compañías o bueno todas las oficinas de la compañía tienen la misma marca corporativa y el mismo look inclusive y a pesar de esto bueno pues ha caído sobre ellos la policía al grado que bueno pues el club Chelsea decidió bajar todo lo que tenía que ver con ese contrato de publicidad que había firmado apenas hace unas semanas y inclusive llegó la policía y arrestó a las oficinas de CWM a los empleados que estaban ahí trabajando y en medio de estas investigaciones pues ha inclusive dejado al staff incapacitado en algunos momentos para poder contactarse con sus clientes que obviamente al ver estas noticias están tremendamente preocupados así que bueno pues de todos modos dicen por aquí la página de internet de la CWM está presentando un número telefónico para contacto también un sistema de mensajes donde se le puede contactar correo electrónico etc y pues llama la atención este sería un ojo morado este terrible para las autoridades del Reino Unido si se llegara a demostrar que este CWM pues en contra de lo que se está alegando ahorita es un broker que pues tiene todo en regla y que hace las cosas bien aquí hay un punto importante que habrá que estar observando porque tan malo es el perro que ladra cuando no pasa nadie como el perro que le mueve la cola al ladrón que entra a tu casa y este es uno de los puntos que me llamó la atención en este que vamos a denominar el curioso caso de la CWM vamos a ver qué pasa hay que estar muy pendientes ahí a ver en qué terminan las investigaciones pero por lo pronto pues si tuviera razón lo que está alegando la compañía el día de hoy uy un ojo morado más que morado para las autoridades allá en el Reino Unido charlas previas charlas previas extractos y comentarios de información sobre el mercado de divisas la Siete Papos la Siete Papos la Siete Papos